El periodista venezolano en general es un buen periodista, yo creo. Aquí tenemos muy buenos periodistas en EFE, escogemos a los mejores y yo creo que hace bien su trabajo. El problema es eso, que ahora como los medios están muy pluralizados, tiene dificultades para hacer su trabajo de una manera independiente y libre. La condición de noticias está todo el rato pendiente de la actualidad, de lo que pasa. Nosotros informamos a los medios, nosotros somos la fuente principal de los medios de comunicación, o sea, tenemos que estar informados al segundo de lo que ocurre. Yo creo que en el ambiente periodístico, entre la gente que lee los medios o ve la televisión, yo creo que es bastante conocida, sí. Intentar informar siempre lo más objetivamente y equilibradamente también posible, o sea, dar siempre la versión de todas las partes, en conflicto o en liza. Y yo creo que por eso también nos conoce un poco la gente, por nuestra riguriosidad y credibilidad. Bueno, para la Agencia EFE en Latinoamérica, como le digo, y por lo que le digo, es muy importante, es el continente más importante para nosotros. Tenemos corresponsales de todo el mundo, pero en Latinoamérica es donde más tenemos y tenemos oficinas en cada país latinoamericano, grandes oficinas. Y es muy importante, y lógicamente Venezuela, dentro de Latinoamérica, es un país muy importante. Entonces para nosotros representa mucho. Estamos empezando a celebrar con esta exposición fotográfica que recoge un poco los momentos más destacados de venezolanos, tanto en Venezuela como en el mundo y en España, a lo largo de estos 50 años. E incluso un poco antes, porque empezamos con una foto de 1923, de hace casi 100 años. Pero nuestra idea es que la puedan ver el mayor número de venezolanos posible y entonces vamos a estar en varios estados. Hemos pensado ya en Martí Simeto, en Margarita, como le comentaba, en Esparta. Y todavía nos queda por concretar más ciudades y fechas. Pero sí, nuestra idea es que visite todos los lugares posibles para que los venezolanos la puedan contemplar. Ahora mismo está en Ciudad de Abanesco, aquí en Caracas. Pero entonces vamos a establecer ahora unos días, la semana que viene ya, el martes y el jueves probablemente, para que se pueda visitar. O sea que ya lo puedo anunciar así, de martes a jueves, será el mejor día para visitarlo. Y creo que de 10 a 2 y de 4 a 6 o algo así.